Yo soy Daniela Galvez, estoy en el camper con América Gabriel y la vine a visitar hasta acá para que podamos platicar a gusto. Bienvenida a esta historia me suena. Ay, muchas gracias, yo feliz de la vida. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me encanta, yo con Geno sabes que la amo. Amo a Geno. Eres parte de nuestra familia del bicho. Por supuesto, soy, sí, además. Y además, este es mi especial, lo escribió Miquelín Sillo Dorado. Y todas vivimos enamoradas de verdad. De Miquelín, yo lo amo a Miquelín, es un adorado. O sea, yo con él estuve produciendo y dirigiendo mucho teatro. Teatro. Entonces, bueno, traemos una manguerna muy padre y para mí es muy, muy algo. Oye, este es muy bueno, está padre. Ya lo sé, no podemos platicar mucho de él. No, pero está increíble, de verdad, cuando yo lo leí, empecé a leerlo, de verdad, empecé a leerlo. Y yo soy un idiota. Justo platicamos que no hay una historia así en unitario. No. Así, así como esta, no hay. Pero además me pasa algo como curioso, porque yo empezo a leer, ¿no? A ver, ¿qué tal? Y empiezo. Y de veras, mi actitud corporal cambia completamente, me empezo a atrapar y yo terminé. ¡Está padrísimo! Me encantó. Lo veremos próximamente por las estrellas, no se lo puedan perder, a un minuto de ti. Mira, mira, el peinadad. El peinadad, sí, ya me, no me he cambiado completamente, pero ya empezó la transformación. Estaba aquí a medias, mi cuarto, la transformación. ¿A qué te suena esta historia? ¿A qué me suena? Hijo, no me hagas decir mucho de esta. No, no, pero ¿a qué te suena? Pues me suena un poco de misterio, un poco de un thriller. Romance. Romance, amor, thriller, misterio y... Ay, hijo, es que esa parte no la quiero a ver, sí. Es que no se la puede perder, de verdad, porque está bien, está bien divertido, bien entretenido. Suspenso, la vamos a dejar en suspenso. Y en romance, mucho amor. Vale, la dejamos así. Sí. Oye, ¿tienes alguna canción favorita? Ay, Dios mío, este... Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, soy súper fan por el peinadad. Ok. Fan, fan, my plan. Y, eh, me da extraño al despertar. Tiene muy buenas canciones. En sus paseos por el jardín. Tú también eres de mi época, porque me muero de risa, porque los ochenteros aplaudimos cuando bailamos. Yo más bien tú eres de mi época, yo soy más viejita que tú, mi amor. Pero también aplaudes. Claro, bueno, cuando me voy de antro, cuando me voy de antro, cuando me voy de antro, con mis sobrinos, que me lo van a decir, no me no aplaudes. Porque empieza uno, dale, dale. Sí. Por supuesto. Y ahí te sale la edad. Ahí te sale la edad, hay forma de escultarlo. Yo voy a dejar de aplaudir a partir de una entrevista que me dieron, entonces fue así de, no vuelvo a aplaudir. Pero, es que yo ya le hago así de. Pero, me quedo así como, ya le hago así de. Sí, porque si no, nos delatamos en verdad. Eso y el bailecito de Flans, hay que guardarlo un rato. Ahora, ahora el perreo y el reggaetón. Se me da, se me da. Pero a mí no me molesta, eh. A mí, la verdad, mi edad, bienvenida, bien. Mira, vi una entrevista precisamente de esta señora, una madre. O sea, te vas a decir, no puedo, mujer. Que va a cumplir 60 años, no quiero guardar. Es espectacular. Bueno, o sea. Yo acabo de ir a 55. Perfecta. ¿Y la neta? Yo acabo de cumplir 40. ¿Qué vas a decir? No, cántate aquí, chava. Bien, 55. ¿Qué pero me pones? ¿Qué pero me pones? Perdóname, mira. Bienvenidos, pasen ustedes, conozcan a América, Gabriel. Oye, y alguna canción que no te guste o algún género de música que sí digas. Hijo, me van a odiar, pero no me gusta el, 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 eso me gusta, me van a odiar mucho. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que, 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 son muchas peladeces, son, ah. Bueno, pero ¿por qué no felices los cuatro? No, 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 no me gusta. Pero los cuatro juntos y en la cama. No, no me gusta. Soy como echadralita la antigua y sí. No me gusta. Muy romántico. Y él, y él, y él, él es un tipazo y él es un talento total, ¿eh? Sí, sí. Él es un tipazo y tiene un talento impresionante, pero esa música no me gusta mucho. A menos que hablen de amorcito, a menos que sean como más, pero esa de atrás. ¿No? Te voy a hacer una pregunta que, que no se me da muy seguido a preguntar, pero como que esta última semana la traigo. No, 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 la última semana, no, las últimas 15 días. Si estuvieras en una isla desierta, dime tres cosas que te llevarías. Tres cosas que me llevaría un hombre. De entrada, un hombre, este sí me lo llevaría. Híjole. A mi perrito. A mi nena, que es mi bebé. Y, ah, híjole. O sea, ya te la, te la compliqué. No, pues es que eso, un libro, una pareja y un perrito. Bueno, va. Bueno, te da tensa. Un buen libro, ¿no? O lugar de libro, algo de música, con eso. Bien. No necesito más. Yo hubiera cambiado el perro o el libro. ¿Por qué, por qué? Por una botella de gin. Esa es una botella de vino. Es que yo no bebo. Como no bebo alcohol, no tomo. No fumo. No digo grosería. No sé, digo, soy malhablar. Eso sí, soy malhablar. Eso es todo lo que pongo. De verdad que me estoy controlando mucho, pero me sale muy natural. Y muy seguidas. Y de repente muy seguidas. Pero ahí sí lo tengo que controlar. Pero no tomo. Y no porque me tengo el pecho. No me gusta. No me gusta. Me da sueño. Es que me da sueño. Entonces estoy de antro y empiezo a tomar. Entonces así como tal. Y se me acaba la fila. Y entonces ya me aplaude. Exacto. Y ya me. Entonces a mí, dame nada más, levanta así este. Algo de cola. Y yo mira. Te doy hasta las 6, 7 de la media. Sin bronca. Es más, yo te cuido. Oye, te cago en un bronca. Va. Cerrado. Es un trato. Bueno, continuamos en esta historia. Me suena. Ella es América Gabriel. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias. Al contrario. Y recuerden que esta historia me suena. Vale, sí.